En las propuestas que se formularon el día domingo en la mañana, había dos áreas nuevas y una que ellos ya habían abandonado pero que se mostró que con técnicas distintas se podía seguir explotando. Y la última propuesta, la que se formuló en la noche, ya contemplaba todo un sector vertical, diríamos así, de la mina, la Beta San Antonio, desde la superficie hasta el fondo. Y esta última propuesta fue analizada y descartada ayer en la Asamblea. Ahí estamos. Antes de la toma en realidad, el gobierno había enviado efectivos policiales para cuidar la seguridad, la integridad, sobre todo de los trabajadores. En este momento hay una cierta cantidad de efectivos en Colkiri.